En este video explicaremos cómo crear una imagen con consignas de actividades a realizar. Una forma sencilla de realizarlo es utilizando PowerPoint. En esta diapositiva podemos crear la actividad que deban realizar los chicos. Por ejemplo, puede contener un texto. Podemos colocarle a esta diapositiva un fondo para que no sea una hojita en blanco. También es posible, para hacerlo más ameno, insertarle alguna imagen que podamos tener en nuestro equipo. De esta forma tendríamos armada la consigna. A continuación, lo único que debemos hacer es, en el menú Archivo, elegir la opción Exportar, cambiar el tipo de archivo. Y en nuestro caso necesitamos convertirla en una imagen. Contamos con dos formatos, PNG y JPG. Seleccionamos el que necesitamos. Indicamos dónde guardarla y con qué nombre. Nos preguntará a continuación si solo queremos convertir esta imagen o todas las que tengamos. Es posible que hayamos realizado varias actividades y de una sola vez podamos convertirla. En este caso será solo esta. Cerramos nuestra presentación. Abrimos la carpeta donde le dijimos al programa que íbamos a guardar nuestras imágenes. Aquí se encuentra la imagen guardada. Lo que debemos hacer ahora simplemente es ir al modo, entrar al grado que vamos a compartirle la actividad, crear una asignación o simplemente colocarlo en el cuerpo del mensaje. Aquí insertaremos la imagen creada. Seleccionamos la imagen. Vemos que se ha cargado. Nos faltaría escribir un pequeño texto. Y enviarlo. Como podrán ver, la imagen se ve perfectamente.